En mi conciencia la esencia de las líricas perfectas Al saber de mi presencia todos se ponen alertas Reconocido como el primero por sólidos veteranos Que guardan silencio cuando el micrófono está en mi mano A un lado cabrones que mi estilo los lastima Y ahora vengo con el Jack en Psycho Loco te derriba No busques la salida, no tienes donde esconderte Jaque mate y te reviento, no te pulgas al frente Que nunca es suficiente por grande que sea tu esfuerzo Hago trampas en el juego que se aprende en el infierno Inyecto mi veneno y analizo movimientos Desde la primera jugada, jaque mate y dejo muertos La presencia no vale nada Jaque mate gana la jugada Yo termino más con el volada Jaque mate la batalla está ganada Sediento de dinero, autos nuevos y mansiones Y para conseguirlo voy sobrado en pantalones Trescientas maldiciones cargo en el vocabulario Con mi estilo blasfemo hago que se incline el diablo Llamado el emisario, aliado de la muerte Eterno sobre el suelo, ni lo sueñes no lo intentes Que para detenerme es solo Dios omnipotente Domina rima Ok, ahí te va Cuando menos lo esperas, jaque mate estoy al frente Con las ideas bien claras, dando firme en las pisadas Adictivo y contagioso como gripa colombiana Te pego más macizo que la buena María Juana Como Finito López con la derecha volada Mis puños te desarman y te truenan la quijada La presencia no vale nada Jaque mate gana la jugada Jaque mate la batalla está ganada Hace al lado viene el chavo con babo Viene pesado con estilo de psycho loco Navegando calles del vago Jaque mate sale caro, cuidado Que mi barrio de vatos, matones, transeros y malos Descantamos como paisas, le cantan corridos A vatos difuntos, viven aunque son enterrados Disparos de chavos, llamados cholos, pocos chicanos Puro pedo, este vato es bien mexicano Si da loco, rebota a la colonia Juárez O el callejón del sapo con mis familiares Cuales quieren cales, no hay más de crimen Salen mijales, acercales la carrera Al fin aquí buen calle Respeto a babo, domina rima Educte psycho, domina rima Perruco chavo, domina rima De los a México Ah, 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 ah